...para garantizar las elecciones de mayo próximo. El gobierno responde a la propuesta. Evo Morales desde Argentina envió una carta convocando a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, alianzas y otros a lograr un acuerdo nacional para garantizar la paz y dejar la violencia en el proceso electoral. En la carta sugiere 10 puntos, como erradicar las noticias falsas, desarticular los grupos de choque y paramilitares, garantizar la campaña electoral, entre otros. El ministro de la Presidencia, Jerko Nuñez, responde a la carta que lleva la firma de Morales. No tiene moral para poder pedir esto. Él es quien ha perseguido a quienes pensaban diferente. Lamentamos esta situación. El expresidente Morales no tiene moral para poder hablar de una cumbre para convocar a la unidad del país. El ministro de Obras Públicas afirma que si Morales es sincero en su petición, debería renunciar a su candidatura. Que deje de provocar el país y que cumpla su rol como exiliado y que, por lo tanto, retire su candidatura, por ejemplo, para empezar y dejar de convulsionar el país. Las repercusiones continúan. El gobierno, políticos, exasambleístas, critican la convocatoria de unidad y diálogo de Evo Morales porque afirman que perdió su credibilidad. Gracias.